¡Suscríbete! Hoy nos vaya igual de bien Que consigamos una partida muy increíble Y ya es nada Como siempre les deseo a todos un maravilloso excelente Dí, tarde o noche, ingieren alimentos Buen provecho Si tienen un mal día Espero sacarles una sonrisita, ¿vale? ¿Qué demonios? Ok Empezamos con Dumbull Eso ya me parece asquerosísimo Pero tenemos Tenemos Fuego blanco ¡Oh! Eso es como la variante de Del Ghost Pepper Adicionalmente a eso conseguimos la batería de carro Que es buenísimo y un ítem que no lo es tanto Vale, el único molesto que tenemos aquí es Dumbull Pero supongo que podemos hacer ¡Uy! También tenemos lagrimas Ah, es cierto que Dumbull proporciona lagrimas espectrales, ¿eh? Vale, no está mal ¡Oh! Y además spameamos Spameamos posibles, ¿vale? No me he dado cuenta que spameamos posibles corazónes Bueno, fantasmitas de estos de purgatorio Lo cual está increíble, supongo Bueno, puede que en esta partida Basemos nuestro daño Única y llanamente A ver, ¿esto? Oh, si lo hace Basemos nuestro daño Única y llanamente En el fueguito este De alma Bien pro que tenemos Porque está bastante increíble Vean Y hace bastante daño, ¿eh? Poca broma El Polish's Bomb me acaba de ayudar bastante aquí Vámonos a este ¿Dónde está el jefe, tío? No lo veo Vale, ahí le hemos enamorado de cierta manera Y adiosito Oye, sí que hace bastante daño El inicio fue bastante fuerte, ¿eh? Lo único Lo único que sí me molesta, muchachos Se los digo de corazón Es que hayamos empezado con Dumbull Pero bueno Hace miles y miles y miles de años Que no jugamos con Dumbull Supongo que no está mal Para variar Vamos a ir a una partida De pacto normal Vamos a intentar vencer En la medida posible Los mayores enemigos Que se puedan Y bueno Estoy un poco contento Por haber empezado con un ítem Que no conocía Pero en parte me fastidia muchísimo Estar con Dumbull Eso Creo que todo el mundo lo sabe A ver, ¿qué tenemos acá? La manzanita La manzanita está muy, muy increíble ¿Saben qué sería increíble ahora Con la batería de carro, tío? Compost Yo con compost Y batería de carro Soy feliz Ya yo no necesito más nada Para ganar Podemos desquitar Podemos basarnos En nuestro fuego fantasmal Y en compost Ya No necesitamos más nada Para ganar, ¿eh? Vale, nos vamos chicos Creo que No sé si ir a porcelas del ángel En parte Es tentador la idea De ir a porcelas del ángel, chicos Pero bueno No sé si lo hice Pero lo vuelvo a hacer Si de caso no lo he hecho Les deseo todos Un maravilloso excelente Día, tarde o noche Si ingieren alimentos, chicos Buen provechito Y si tienen un mal día Espero sacarles una sonrisita ¿Vale? A ver Me hace falta Destruir a este hombre A ver Si llegamos a conseguir homing También podemos arreglar El problema Que tenemos ahora mismo Con Dumball Así que No estoy tan preocupado Por ese lado A ver Aquí con una bomba Conseguiríamos muchas cosas Vale Me encanta Me encanta el fuego Ese variante De purgatorio Porque hace un montonal De cosas A ver Teóricamente Si yo coloco Una bomba Ubicada aquí En el medio En la mitad del medio A ver Es que esto tiene Unas milésimas De frames diferentes Ahí está Conseguimos tanto Las bombas invertidas Como una llave Y dos monedas Lo cual no está Para nada mal Vale No me he dado cuenta Nuestras estadísticas Pero nuestro daño Empezó un poquito Superior a lo que Normalmente debería ser Tenemos una carta De la luna Ok Eso no está mal Supongo Adiós Tenemos un Bonnie Explosivo No me he dado cuenta Que teníamos El Ace of Plop O bueno Si me había dado cuenta Pero lo había ignorado Por completo en mi cerebro Con esto Vamos a utilizarlo En la sala enorme Para salir rápido De ella gente ¿Vais? Vale Conseguimos muchísimas Muchísimas bombas Eso está increíble Que ella queda En la sala dorada Escapulario Eh No está nada mal El Escapulario No está para nada mal Cuatro píldoras diferentes Range Down 48 horas de energía Bad Gas Y Tears Up Vale Solamente fue una píldora negativa Y no fue tan mala De hecho Esto tiene pinta Esto tiene pinta Todavía ser sala Supersecreta Eso lo les digo Que no lo era Les dije Que no lo era Para que ustedes Se dieran cuenta Que así no funciona la cosa Al menos recuperamos Dos corazones de alma Eso es una inversión Bastante productiva Me gustaría conseguir Giant Props O salas A ver Yo pagué el aire acondicionado Si yo lo pagué O salas De lo que sería De las runas Sería bastante útil Gente Me llevaré la carta De teletransporte Sin embargo No la utilizaré aún Adiós Y adiós Vale Dumball 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 Cuántas veces En mi vida Yo te he despreciado Y vienes tú A aparecerme En la cara Bueno Como sea Tenemos Al buen ping Bueno Eso le hizo bastante Daño Fuego fantasmal Lástima que sea Este el ítem Pero no me importa ¿Y qué tenemos acá? Tampoco me interesa Nada de eso Vámonos A la sala Esta gente Para ver si conseguimos Un ítem doble Con la sala del jefe Voy a encender El aire acondicionado Y acabo de ver La mosca amiga Que no la he podido Tío No la he podido sacar De mi cuarto No sé Pero esta ha sido La mosca más persistente De todas Nunca había tenido Un rival tan digno A ver Con cuidado Vale Entramos acá Una runa de Algis Es una pena Que no me la pueda Llevar enseguida Bueno Pues como que Si me la voy a llevar Pues no Realmente ¿Qué estoy diciendo Tío? Estoy un poco Desubicado A ver Yo no sé si Yo creo que ese fuego No quita las lágrimas Si las quitó Ok Eso es un puntazo He de admitirlo Vale Esa acción en cadena Estuvo muy genial He de admitirlo Y adiós Vale Al menos ya estamos Al lado de la Sala Orada Pretty Fly Nada mal Y me llevo Pies Diesel Nada Nada mal El doctorado Es de mis ítems favoritos Aunque prefiero El pie de Caín Yo creo que todo el mundo Ya lo sabe Adiós Y adiós ¿Cómo se llamará ese ítem? En parte me da curiosidad Saber cómo se llama Vale Tenemos a la caquita Pero la caquita No me va a durar Nada Tío Bueno Al menos me hizo Solamente medio corazón De daño Tropicamida Y Si hubiésemos conseguido La runa de Algis Tío quizás Pero Pero no No me imaginé Que iba a salir De ese tipo de sala O sea Pude haberlo pensado Pero realmente No No estaba en mi mente De verdad Que iba a pasar eso Por cierto El Polished Bomb Está funcionando Bastante increíble Two of Clubs Bueno A falta de bombas Bueno Son el doble Cuidado Bonnie Pensé que te ibas a explotar Vamos a buscar La sala espejo Oye 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 Por favor Tenemos Restock Y tenemos El Fenipack El Fenipack O lo que sería La riñonera Es bastante buena Además No sé por qué Utilicé una bomba Creo que eso fue Un acto de inercia Vale Creo que ya sé Donde está la sala Que necesitamos ir Lástima que estamos Justo en el lado Contrario Donde sale Donde sale Lo que necesitamos A ver Me está fastidiando A más no poder Esa mosca Por favor Espérense Voy a intentar Sacarla ahora Que está cerca Vale chicos He regresado Victoria cumplida Mosca afuera Yo que me alegro Vale Ahora sí Vamos a continuar Con nuestra partida A ver Que tenemos acá Un Mega Range Up Genial Me gusta que me salgan Píldoras Las píldoras son muy buenas A ver El Fuego Fantasmal También es muy increíble Me gustó Lo único que me está gustando En la partida Es la presencia Del Fuego Fantasmal Adiós Adiós Y adiós Vale Aquí tenemos el jefe Oye ¿Por qué disparé Poquito fuego? ¡Egos! Uy, uy, qué miedo Qué miedo Qué miedo Qué miedo Podríamos haber perdido ¿Eh? Adiós Adiós Perfecto gente Súper facilito El señor Cacas Y algo de daño Vale Ya estaba bueno Que no hubiésemos Recibido daño antes Increíble gente Con eso nos largamos No voy a tomar El pedazo de cuchillo Obviamente no vamos a ir A lo que sería Por Mother No tengo deseos De ir a por Mother Después de tantos Intentos fallidos Con la partida De Damocles Y además De la partida Satisfactoria Que fue la pasada Siento que ya hemos Ido mucho por el Alpad Vale Vamos a ir de nuevo Por los pisos Normales Nunca están de más ¿Eh? Lonchi No vas a convertir La riñonera O lo que sería Restock No, la verdad no Prefiero aguantarme A un poco Algo mejor Puede salir algo mejor Uno nunca sabe Lástima que no hemos Conseguido ni una sola Mejora de vida De cuartones rojos Digo Uy Tío, no Bueno Que mata Faramos utilizado Se me olvida Que tengo Eso A ver Pero si eres mi compañero ¿Por qué me estás atacando? El frijol rojo Nunca me ha parecido Un buen ítem Tío Bueno Ahí está Sirvió de algo De admitirlo Vale Conseguimos infested Sacamos un montón De cosas de acá Adiós Tenemos la batalla El jefe ya Vale Fantástico Falta uno Vale Y se murió Tenemos dar marer Aún más daño Fantástico gente Vamos a ir a por Nuestra sala dorada A ver Que cosas Maravillosas Conseguimos A ver Lo bueno Lo bueno de tener Dumball Es que esta sala La pasamos Super facilito Lo malo Es que tenemos Dumball O sea Tonto Bueno Bueno En inglés ¿Qué tenemos acá? Uh Fractura compuesta Ok Que empiece el lag Vamos a empezar a mejorar las cosas Adiós Majimoshi Ay ¿Se imaginan que nos hubiese tocado una? A ver Por favor Adiós Dame un shootout Me gustaría bastante un shootout Por cierto O pues no me des nada Me llevo el bad gas Nos falta ir a por la tienda Bad gas Vale Parece que este no era el lugar Vale Gracias por ayudarme un poco ahí Cositasa horrible La sala secreta Con toda la sinceridad del mundo Creo que esta Bueno aquí no puede estar ya Siempre se me va Se me va de las manos El tema de la sala secreta Por cierto No hemos conseguido vida En todo lo que llamamos de partida A ver ¿Por qué se están matando entre ustedes? Si son compañeros Vale que hay acá Tres monedas Vaya cosa más cutre Aquí al lado debe estar la tienda ¿O no? Perfecto Adiós Bueno Ese disparo no me lo esperaba Pero fue genial Por favor Mátalo Con una sobredosis De dulzura Censura A ver que hay acá arriba Bolitas de equipo ¿Y el cuponcito? Justo los dos que quería Nada mal Cupón 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 Nada nada mal Aunque bueno No hay que utilizar tanto el cupón Porque si no No podemos aprovechar El poder de bolas de keeper Las bolas de keeper Las bolas más queridas De este condado del mundo Y tenemos Alma de Lázaro Ojo eh Ojo que con el alma de Lázaro Podemos volver Entre los muertos Vale Uy eso no me lo quería dar No me quería hacer ese daño Estúpido Pero bueno Estamos mejorando poquito a poco ¿No? Que es lo importante Hell up Hell up 2 hell ups 48 horas de energía Se me lo podría haber llevado Una tese más grande Me va a llevar el alma de Lázaro Obviamente Nada mal Ahora sí que sí Hemos conseguido la vida Que tanto tiempo Nos ha hecho falta Ya era momento Tenemos una sala Del desafío astral Ojo 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 A ver Hay que aprovechar un poco Nuestro fuego fantasma Para matar a estos enemigos Y quitarle las lágrimas Turutu Ah Vale Oh joder Macho Iba a decir que no le dio Ni una sola vez Adiós Oigan Ahora se siente vacío El cuarto Sin la mosquita Estaba acostumbrado A pelear con ella No te preocupes Lónchica Ahorita se te meten Como 50 más La verdad es que Si no sé por dónde se meten Mi cuarto está Herméticamente cerrado Casi que todo el día Cuando no estoy En la Cuando no estoy En la casa Nadie lo abre Creo yo O sea no me interesa Esto sí Y cuando estoy en la casa Mucho menos Porque obviamente Ando encerrado Con el aire acondicionado Esto es una cosa Muy rara Es una cosa De lo más raro Uy eso casi me da A ver Vamos Llevamos Muy muy buen tiempo Vamos a poder llegar Y robarnos un ítem Gratis del boss roger Si así lo deseáramos Por cierto Espero que les esté gustando La serie subnautica Ustedes saben La que hemos decidido Llevar los domingos Bueno yo decidí Porque realmente Le tenía muchas ganas Es un juego muy divertido Es de bastante trabajo Obviamente como cualquier Survival Pero La historia Y los efectos Y bueno La experiencia Talosofóbica Para los que le tienen miedo Al mar A las profundidades del mar Es bastante interesante ¿No? A ver Chao Hombre Después de esto Ningún Are you wizard Me va molestar tanto Una partida Desde el inicio Inicio con Wistia O sea Yo he soportado Cosas Pero este Esto es otro nivel A ver ¿Cómo te has salvado Cabrón? Adiosito A ver Quiero ir a la tienda Con urgencia Una librería Las librerías Son geniales A ver Echemos un vistazo Eso debí habermelo guardado Tenemos el How to jump Vamos a usarlo Vale Llegamos esto Libro de monstruos Por favor Por favor Por favor Ah Joder macho Ahora Utilizamos telepatía Para domis Lástima que no nos ha tocado Una biblia Vale Con cuidado Esto siempre es un poquito difícil Vale Ya hemos tocado Todos los libros Me ha costado Dos corzones de alma Desafortunadamente hablando Pero es lo que hay Aquí tenemos la sala El desafío Astral A ver Vamos a echarle un vistazo A lo que nos ofrece el juego Antes de Antes de tomar una decisión De meternos ¿No? Terra Sí Sí Me agrada mucho ¡Oh! Uranus Es una broma Es una broma en inglés No sé por qué Le nombraron así A ese pobre planeta Viene el mega mojonazo Vale Pero estamos haciendo Una cantidad bastante Hermosa de daño Muchísimas gracias A lo que sería El tema de El fuego fantasma Que tenemos ahora mismo Hace muchísimo Muchísimo daño Vale Ahí me ha hecho daño Él a mí Vale Ya está afuera Lol Esa 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 El momento de daño Que hemos conseguido Porque Es cierto Que también Necesitamos estadísticas Para ganar A ver Los siguientes De verdad Sería encontrar La sala orada Y la tienda Que siguen perdidos Pero en el infinito Y el más allá Vale Aquí al menos Está la La sala orada Con una Sack dagger O sacrificiar Daga sacrificial Que es muy muy buena ¿Y qué tenemos acá? Pues si me hace falta la vida Es un muy buen precio No me interesa eso A ver ¿Tú me puedes dar dinerito Para hacer más cambios? Dos monedas Algo es algo No me ha servido Más bien No ha sido suficiente Cuidado Vale Me va a tocar Bueno Vamos a petar a este hombre Uy Corazón de alma Eh Ni tan mal Fantástico A ver Vamos a petar esta zona La luz no me interesa Que se vaya Ah no sé Bueno Olvídalo Juraría yo Hubiese jurado Que no me iba a tocar eso Que me iba a tocar algo diferente Tenemos diempres Bueno ya hemos visitado Todas las salas Nos hemos llenado de corazones Que era algo Que nos hacía falta Vamos allá Estamos en Uh Gracias Pues no Gracias ya Adiosito Pobre de él Stincel Justo lo que necesitamos Para las bolas De keeper Solamente nos hace falta Algo que nos Empiece a proporcionar Más dinero No Un deep pockets Por ejemplo Guiño guiño Luego si me lo quieres proporcionar Yo no te digo que no Vale ¿Qué tenemos acá? El señor cacas LOL ¿Se dieron cuenta de eso? Que loco Desado Me da igual A ver Vamos a utilizar esto ¿En serio tío? Uh Oh Me han tocado Me ha tocado un bebé gratis Gracias ¿Me puede tocar también el dry baby por acá? No pues no Ah bueno Vámonos a por sala de Stan Lee Lástima no tener el cupón Recargado No hubiese servido bastante acá Pero da igual Ah ahí perdimos el estado babilónico Qué tonto Bueno no pasa nada A ver qué tenemos acá Hay más enemigos Y la muerte sideral Más enemigos Vale Nos largamos ¿Qué es eso? Bueno Conseguimos una hiera La hiera también es interesantísima El polishet bomb Me ha servido bastante hasta el momento Así que me lo sigo llevando Sala de desafío sangriento No interesado Esta carta me sirve por ahora A ver si encontramos el jefe rápido Que no lo creo Pero bueno Sería increíble hacerlo Vale Acabamos a conseguir muchísimo dinero Yo mejor me largo de esa sala Es solamente un dolor de cabeza Tras dolor de cabeza Tras dolor de cabeza Tras cabeza de dolor A ver También podría ignorar las alas Así ciertamente A ver Por favor Déjame 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 Bueno Esta no la puedo ignorar Vale Vámonos Por favor Sal Sal Por favor Sal Sal Por favor Sal Se murió Pausa ¿Qué queremos hacer? ¿Vamos a la sala de Stanley? ¿O nos vamos? Nah Vale Él al Rotten Baby Así que Pues no me preocupa En absoluto Esto está interesante Que me da igual Me llevo el alma de Lázaro Conseguimos ahora mismo Lágrimas espectrales Y lágrimas penetrantes ¿No? Así que tenemos Una muy buena sinergia Ahora mismo A ver Realmente yo si debería Esquipearme estas alas ¿Por qué Lonchi? Bueno Es muy simple Temprance Bad gas Tears ups Vuelo Temperance Vamos a llevarnos El alma Lázaro Así Así me guardo Las cargas No Las cargas De mis items Actuales Para después Aunque a veces No dan ganas No dan ganas De dejarlos vivos Este es uno De los que más Me preocupa Lo sabía Que me iba a pinchar Otro tears up Por ahí Otra vez esto Vale Con cuidado Ya me hizo daño Lástima que no ha sido No ha salido como yo quería Pero por lo menos Nos hemos llenado de dinero Suficiente como para poder Disfrutar después ¿Eh? Este es el sa Bueno Nos matemos las lágrimas Solo a base de A base de píldoras Vale Nos largamos Había un corazón Sí Había un corazón Negro Adiós Venga para acá Gracias Más dinerito Para la saca Lástima que ya no Van a haber más tiendas Eso es una completa Lástima A ver que lo pienso Pero bueno Es lo que hay No podemos hacer nada Tío ¿Cómo me atrae? Es que tenemos La velocidad Pseudobase Me atrae Con una fuerza Y una succión Que tú dices No me suelta Ni queriendo ¿Eh? Vale Bueno Vamos a ignorar salas Ciertamente No tengo razones Ni motivos Para hacer salas Que no me interesen Aprovechando Aprovechando que aún Puedo hacer esto Porque ya va a llegar Un punto En el que no puedo hacerlo Claramente Es cuando Creo que es en el chest Que ya no se puede Pero bueno Vamos a prepararnos Para ese momento Uh la la Cuidado Uh jajajajaja Me hice daño Adiós Una carta de fuerza Puede ser útil Creo que es más útil Ahorita que una vida Bueno Es que realmente No es una vida No debería considerarlo Una vida Más que todo Sería Un salvamento Ahí más o menos Medio crecillo A ver por favor Bueno Fístula Si lo venzo Porque no es tan difícil Adiós Bueno ¿Vieron La zona de cofres Que tenemos Ahora mismo Tío Sala secreta Porque es minado Porque es minada Tío ¿Cómo vas a empezar A disparar a lo loco? ¿Cómo las lágrimas Siguieron llegando? Esa es mi pregunta ¿Cómo las lágrimas Siguieron llegando? A ver Podemos tener Una esperanza Pequeñita Pequeñita Que bueno Lo dudo realmente Que me salga Algo de vuelo Adiós Loki Bueno Si la esperanza Ha ido al truño Y nos largamos Estamos Bastante malillos Admitir que Nuestras estadísticas Y demás No son las mejores Aunque Nos estamos esforzando Y eso es lo que importa ¿Vale? El esfuerzo Es lo único Que importa en la vida Más lágrimas Que no me sirven Pero bueno Vale Como siempre Ignorar lo que no importa Es la clave Es la clave Del crasheo Hemos regresado Chicos Yo la verdad Estoy bastante preocupado Estoy muchísimo Muy preocupado ¿Por qué Lonchi? Bueno Porque siempre me está Craseando La partida Todas las partidas Que juego En algún punto Por más que borré Millones de mods Me siguen craseando No estoy entendiendo Exactamente Qué es lo que está Ocurriendo Tengo los mismos mods De siempre No creo que haya activado Algo nuevo O algo viejo Eso la verdad Me tiene muy preocupado Yo quisiera Yo quisiera entender De corazón Qué es lo que me hace Ese crasheo Es importante Descubrirlo Es importante Descubrirlo Pero no sé cómo No sé cómo Tío Pues estuvo peligroso A ver Acá hay tres píldoras Fantástico Eguas Eguas A ver Vamos a utilizar El Eguas acá Eguas Eutanasia Nada mal Pero sí Como les iba diciendo Chicos Estoy muy preocupado Por eso ¿Vale? Ya nos acaba De decir el juego Que no podemos Ir hacia la derecha Si ahí mismo Se encuentra el jefe Pues la partida Se ha acabado ya Se acabó desde ya Pues Agalas Y Stranch Vale Vamos así Esperemos que no sea así Esperemos que El camino al que Estamos dirigiendo También funcione A ver Esto me gustaría Vencerlo Genial Justo lo que quería Un poco más de vida Y no entiendo Por qué ocurre No sé si es que Algún enemigo No se termine En generar Pero ese problema Nunca me había ocurrido Antes Nunca Nunca O sea Si me había ocurrido Pero cuando tenía Activos Bien folio Revelations Y miles de cosas más Que bueno Eso ya se Ya está justificado El creación Porque son muchísimos Más mods Entonces yo sigo Sin entender Claramente Que está ocurriendo Otra vez Vamos Di que sí A ver chicos No sé que vamos a hacer No es posible Me acabo de dar la mente Para que ustedes se den cuenta Nosotros No podemos ir Estábamos justo en esta habitación Y al subir A la que está previa al boss Crashea Si vamos a la derecha Por acá arriba Crashea En todos momentos Se está crashando No sé que podemos hacer Discúlpenme un poquito Creo que el capítulo Lo voy a dejar aquí Porque realmente Ya me tiene eso Bastante irritado Voy a Investigar Qué está ocurriendo Así sea que me toque Borrar todos los mods Jugaremos sin mods Como sea Pero no quiero que esto Siga pasando Porque está dañando La experiencia de juego ¿Vale? No se preocupen Sé que va a ser Un capítulo cortico Al menos las risas No faltaron El fuego del tonto Estuvo increíble Y nada chicos Aquí no les voy a pedir Ni me gusta Ni suscripción Ni nada Porque sé que El video salió Bastante cutre Pero al menos comenté En sus ideas ¿Vale? Que los estoy leyendo Y si me pueden ayudar Sería fantástico ¿Vale? Así que sin más nada Saya Gesir Chao 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 ¡Gracias!